La que tenía y tiene con Marcelo Tinelli. Fueron innumerables las obras que inauguró de la mano de la celebridad bolivarense. Ya con su amigo tentado con hacer política, Buca decidió que era tiempo de probar Buenos Aires. Y en 2017 saltó a su actual cargo de diputado nacional. Hoy Buca busca tomar distancia de Tinelli, no por nada malo. Lo quiere y lo admira muchísimo, pero el conductor de Showmatch se siente desencantado de la política. Y Buca busca ni más ni menos que desplazar a María Eugenia Vidal. Aunque ya aclaró que no piensa pedirle apoyo público a su amigo famoso. O al menos, no en público. Su candidatura llegó por descarte. Fue cuando se negó a ocupar ese sitio Graciela Camaño. Pero a Bali nada lo achica. Aficionado al running como es, lo entusiasma correr desde atrás y manejar sus propios tiempos. Por eso hoy no le preocupan demasiado los números ni las encuestas. Tal vez porque piense que si fue capaz de terminar con 16 años de escomonía radical en Bolívar, pueda hoy también romper la polarización. En el sillón de marcapasos esta noche, auscultamos al doctor Eduardo Bali Buca. Pero muchas gracias por estar acá. Un gusto. Se lo digo en público, pues se lo dije en privado. ¿Qué hojasos que tiene este candidato? Impresionantes esos barros. ¿Celeste? ¿Celeste? Perfecto. La luz de la tele no me los deja ver bien. Así como La Baña le puede sacar votos a Macri, ¿vos a quién le podés llegar a sacar votos? No pienso a quién le puedo sacar votos. Trato de aprovechar cada minuto, cada segundo de sumar adhesiones. Y creo que podemos conseguir un montón de ayuda de los bonaerenses. En definitiva, contándoles qué queremos hacer. Entre otras cosas, Nancy, viviendas. Un millón y medio de familias en la provincia de González que no tienen vivienda propia. Y si hay un tema que tiene que ver con la crisis económica, es pagar el alquiler cada mes que arranca, que sienten los vecinos de la provincia, que tiran la plata. Y eso, modernizando el Instituto de la Vivienda, lo podemos hacer. Podemos crear un banco de tierra, facilitar el acceso a la vivienda. Ninguna familia, cuando recorro, Bahía Blanca, La Matanza, Mar de Plata me pide una vivienda regalada. Sino la facilidad de acceder a una vivienda. Entonces, en tanto y en cuanto llegamos con ideas concretas, los vecinos se van sumando a esta idea. Ahora, vos llegaste a la candidatura también de atrás. Porque en realidad, supuestamente, iba a ser Camaño. ¿No? Estás acostumbrado a que quizá por descarte te eligieron y dale que va. Sí, no sé si la palabra es descarte. Yo la verdad es que cuando Roberto Lavagna me propuso ser candidato a gobernador, junto con Juan Manuel Eutubey, lo tomé como un desafío enorme, con mucha responsabilidad. Y fundamentalmente, con compromiso. Yo estoy absolutamente convencido que hay millones, primero de argentinos y después bonaerenses, que quieren salir hacia adelante de esta situación tan complicada que vive el país. No es cierto que hay dos opciones. Yo siempre digo que cuando en la vía se nos pone una piedra en el camino, que son de distintos tamaños. Pero todas las familias y todas las personas tenemos siempre piedras en el camino. No siempre solo hay dos salidas. Roberto Lavagna está ofreciendo una puerta de salida que es distinta a las que ya conocemos. Y estoy convencido que puede ser la salida que nos saque de esta situación que duele, que genera angustia y que en muchos casos, como empresarios, industriales y trabajadores que se han quedado sin empleo, están buscando, sin lugar a dudas, en las próximas elecciones. ¿Qué pensás de Kicillof? Lo conozco del Congreso, lo hemos cruzado, tenemos un diálogo cordial. Lo respetás, ¿no? Por supuesto. ¿Crees que no conoce Buenos Aires? No sé si lo conoce. Yo lo que creo es que me parece que los bonaerenses podemos ser artífices de nuestro propio destino. Ah, que no venga este porteñito a decir qué hay que hacer. Es que creo que me parece que la política tiene que ver con eso también. Uno que ha sido concejal, que ha sido intendente de una ciudad del interior y que hoy estamos recorriendo este desafío enorme que es poder gobernar la provincia de Buenos Aires, tiene que ver también con una cuestión de defensa de lo propio en este tema de la provincia de Buenos Aires. Por mucho tiempo los bonaerenses no se han defendido los recursos económicos, pasó con el fondo del conurbano. Así como Axel en algún momento fue el legislador porteño que hoy sea candidato a gobernador, suena un poco raro. Bueno, tiene antecedentes, ¿no? Vidal era ministra de Desarrollo Social en la ciudad y si bien vivía en la provincia, terminó siendo gobernador. Algún amigo cordobés me ha dicho, a nosotros no se nos ocurriría que venga un porteño a gobernar Córdoba. Bueno, yo creo que la provincia de Buenos Aires siempre se tiene un gobernador bonaerense. O sea, vos vendrías a ser el único bonaerense en esta competencia. Algo así sería. Esa es tu carta de presentación. Sí. ¿Qué le pasó a ti, Nelly? No sé, era una circunstancia. Yo creo que Marcelo está acá. Hay dos casos así en la política argentina. Uno es Reutemann, ¿no? Que vio algo, no sé qué, y salió corriendo. Y otro es Marcelo, que te juro, he tenido hasta charlas personales con él, hablando justamente de su pase a la política. Venía como súper encarrilada de golpe. Bueno, Marcelo es una persona, un hacedor. Yo lo conozco a Marcelo siendo intendente y hemos hecho un montón de cosas muy buenas para Bolívar. En materia de salud, en materia de cultura. Pero estabas ilusionado y te desilusionó. Sí, pero sigo ilusionado y yo creo que Marcelo va a terminar participando en política. Y cuando se ven las circunstancias, lo importante es que está cada vez más involucrado. ¿Pero te explicó por qué no? No se ven las circunstancias y él lo ha dicho claramente y públicamente. Se sintió desencantado con todo lo que pasó en el último mes. Y la verdad que tiene razón. Esta cuestión de dirigentes políticos saliendo, corriendo para un lado y para el otro. Fue terrible. Él fue casi el lanzador de la... Yo me acuerdo que el primer respaldo público, la primer gordura política, digamos, que tuvo La Habana, más que Barrio Nuevo, fue Tinelli. Cuando salió en público a decir que era lo que se necesitaba. Porque Marcelo es algo que tiene una gran conexión con la sociedad y con la gente. Y por eso ha sostenido ese nivel de conexión con su público, que es mucho. Y la verdad que hay millones de argentinos que quieren algo distinto. Basta esta polarización y esta pelea que no tiene ningún tipo de sentido Nancy y que de ninguna manera están discutiendo los problemas reales que tienen hoy los argentinos. Bueno, ahora, tomá la decisión que tomó Marcelo. Yo creo que esa demanda social de buscar una alternativa que sea superadora al momento que vivimos, sin mirar para atrás, sigue estando. Ese es el desafío que tenemos con Roberto Labaña y con Juan Manuel Urtubey de cara a las próximas elecciones. ¿Vos creés que él va a votar a Labaña? Yo no puedo hablar con Marcelo en ese sentido. Ojalá que me vote a mí. No puede, porque él vota en Capital. Bueno, hará lo posible con sus amigos de la provincia de González. Igual a mí me podés convencer, porque yo voto en provincia. Así que vamos a ir pensándolo. Bueno, entonces ayúdame. Ayúdame a que podamos crear un programa de primera infancia. Pero mirá, no te ayudé. Mirá todo lo que hablaste, querido. Gracias, Nancy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Un bonaerense. Entonces, ustedes decidirán qué pasa o qué no pasa. Nos vamos. Pero ahí viene mi amigo Claudio Villarroel y Bernarda, que están, como siempre, de la mejor manera detrás de lo que vemos. Acá está. Hasta acá llegamos nosotros. Chau, gracias. Hasta mañana, ¿eh? Chau. 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 Chau.